El alcalde Mello Castro González, quien confirmó este viernes ser positivo para COVID, había visitado varios sectores en Valledupar. Precisamente el día que inspeccionó las obras del Hospital Eduardo de Redondo Daza C. de San Martín, se había hecho la prueba que fue confirmada en las últimas horas. En el evento, el mandatario tuvo contacto estrecho con varias personas. Como cada semana me realicé la prueba de rutina por el COVID-19 en el Laboratorio de Salud Pública, arrojando en esta oportunidad resultado positivo. Me encuentro asintomático, estoy aislado en casa, a través del teletrabajo seguiremos coordinando acciones por nuestra ciudad, puntualizó el alcalde Castro. Posiblemente, según el comportamiento del virus, otras personas, entre funcionarios y contratistas, estarían afectados por la enfermedad ante la cercanía con el alcalde Mello Castro, quien paradójicamente había insistido en el autocuidado. Y yo, particularmente, venimos sumamente preocupados porque siempre hay que recomendarle a la ciudadanía que necesitamos implementar los tres pasos fundamentales y así evitar la propagación del virus. El distanciamiento físico, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del tapabocas, obligatorio. Necesitamos que usted cumpla esos tres requisitos para poder frenar esta pandemia. Es.